Aprovechamos este importante medio para invitar a toda la ciudadanía al importante concierto de sanación con el Padre Chelo y la Orquesta Renacer en el Espíritu. Este domingo 8 de septiembre a las 3 de la tarde en el Estadio Bajo Techo del municipio de Cotuí. Es una actividad que el Padre Chelo nos ha cedido al Comité de Apoyo a la Detención de la UASC en Cotuí y que vamos a aprovechar para recaudar algunos fondos que nos permitan cubrir nuestras actividades. Esperamos, como así estamos convencidos que será, de que toda la población nos apoye y nos acompañe en esta gran misa de sanación con el Padre Chelo que todos conocemos, que es una persona muy solidaria y que ha aportado bastante para la curación de muchas personas. La entrada tendrá un precio de 200 pesos por persona. Muchas gracias.